Ya está grabando, está grabando Acá tenemos los Justin de la retroexcavadora En este caso hemos configurado nosotros para que sea los Justin igual que una excavadora hidráulica Primero vemos el giro para ambos lados Como estás viendo, el giro para ambos lados Después de ver el giro, vamos a ver la parte izquierda de la máquina ¿Esto qué es? ¿Qué es lo que estoy haciendo? Esta es la parte de la pluma de la retroexcavadora Cuando voy para atrás, se retrae Cuando voy para atrás, se retrae Cuando voy para adelante, se alarga Se retrae, se alarga En este caso, también vamos a ver la parte de la mano De la parte del Justin derecho De mi mano derecha En este caso, cuando yo hago para la mano para este lado Para la parte derecha El cucharón se abre Pero cuando hago para la parte izquierda de mi mano El cucharón se cierra Cuando yo voy a estirar Todo el brazo se va para abajo Se retrae Cuando voy para adelante Cuando voy para atrás, todo el brazo Se levanta Cortón ¿Verdad? ¿Verdad? Coro ¿Verdad?